Hola a todos, yo soy Bea y este es mi canal donde os enseño cosas sobre Asia. Y os preguntaréis, ¿y por qué Asia? Porque aunque me llame Bea y veáis que hablo español perfectamente, soy un 50% China-Indonesia. Y es que tengo un padre muy aventurero, que se fue muy joven de Asturias a Francia, luego a Australia, después Papua-Guinea, y acabo en Indonesia, donde conocí a mi madre y nacimos mi hermano y yo. Yo llevaba unos años haciendo tutoriales de software en inglés en YouTube y tenía la idea romántica de hacer algo con Indonesia. Y así, poco a poco, fue cogiendo forma a este canal. De las mejores cosas que tiene Asia es su gastronomía, así que en este canal no van a faltar recetas auténticas. Mi madre es muy buena cocinera, así que no solo os enseñaré yo a cocinar, sino que también se anima mi madre a hacerlo. Y dentro de poco cogeré mi cámara y me iré a Sudeste Asiático a visitar a la familia y a grabar y enseñaros de primera mano más cosas sobre la gastronomía, las tradiciones, mi familia, todo sobre la cultura asiática y lo que se me ocurra. Publico un vídeo a la semana, así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que te avisen cada vez que lo haga. Nos vemos muy pronto. Gracias.